Es la principal actividad económica que tiene la provincia de Entre Ríos y después se suman todas las otras producciones y el clima es un socio, es un aliado estratégico en cualquier actividad productiva así que la intención es conocer un poco cómo estamos en este momento del año cómo están los principales cultivos de la campaña de invierno y lo que se viene, que es la campaña de granos gruesos y la perspectiva climática Obviamente, que es lo que va a pasar y tenemos comunicación también Exactamente, bueno, lo tenemos en línea al ingeniero Pablo Fontanini que es referente del sistema de información de la bolsa de cereales de la provincia de Entre Ríos Pablo, buen día Buenos días Buen día Miguel, ¿cómo te va? Bueno, recién te escuchaba en tu introducción y estamos un poco peleados con el socio últimamente porque las precipitaciones han sido muy escasas ¿No se escucha? Sí, sí, te escuchas Ah, perdón Bueno, como te decía las precipitaciones han sido muy escasas esto ya a partir de junio, julio imposibilitó la concreción del área planificada de trigo pensábamos que íbamos a superar las 630.000 hectáreas y hoy tenemos una proyección de unas 570.000 hectáreas con lotes de trigo que están pasando un estrés hídrico importante esto se suma a las altas temperaturas ya en promedio en el mes de septiembre se han totalizado unas 35 horas por encima de 30 grados centígrados que es el promedio que da las redes centrales meteorológicas automáticas lo cual va un poco en detrimento del rendimiento potencial del trigo Pablo, en toda la provincia, ¿qué zona son las más? Bueno, específicamente la peor zona te podría decir que es el suroeste lo que es parte del departamento Paraná, Diamante, parte Victoria, Nogoyá ya en la zona suroeste ha habido algunos eventos y sobre todo en el centro norte en los últimos 10 días que ha mejorado la condición pero hay que recordar que el área agrícola generalmente el 70% de la producción granaria se ubica hacia el centro sur y de ese 70% un 35% o 40% es el suroeste que es el área más afectada una de las zonas más trigueras, la zona de las aldeas que vos bien conocés bueno, los tríos ahí están realmente pasando una situación difícil, complicada a lo cual se suma que en esta zona también se ha imposibilitado la concreción de la siembra de maíz de primera hay algunos productores en esta región que no han podido sembrar una hectárea y hay lotes que están sembrados que se han logrado pero bueno, se ven las plantas con escaso desarrollo frenadas porque está faltando agua y hoy para retomar la siembra en algunos campos que se han tenido que mover porque hay que recordar que la cosecha de soja tuvo sus complicaciones con esos excesos hídricos que se generó un poco de huellado el productor tuvo que acomodar un poco con los campos por lo cual hubo una remoción y ahí estamos pensando que se necesitan unos 30 milímetros para poder homogenizar la humedad en la cama de siembra y lograr un cultivo en condiciones adecuadas para la siembra te iba a consultar hay muchos, hemos visto muchos productores que han decidido no sembrar maíz y por la perspectiva climática ¿qué pasa con esos lotes que quedaron vacíos hoy? bueno, en primer lugar una pregunta interesante hay que recordar lo que pasó con la chicharrita el año pasado el año pasado un ataque importante la chicharrita del maíz que transmite enfermedades que afectaron al maíz uno de esos achaparramientos que generó pérdida importante sobre todo en los maíces tardíos y de segunda que se siembran allá por diciembre en el maíz de primera prácticamente no hubo impacto negativo salvo algunas siembras muy tardías que se dieron el año pasado allá por el mes de noviembre por lo tanto la estrategia del productor este año era sembrar exclusivamente maíz de primera y temprano y ya se veía un posicionamiento del área con una caída que estimábamos alrededor de un 45% pensando en unas 250.000 hectáreas que podrían sembrarse en esta campaña recordando que el año pasado la superficie cultivada fue de unas 480.000 hectáreas en el último informe creo que la semana pasada el avance de la siembra era del 73% y sobre todo los mayores retrocesos o menores avances se daban en la zona sur oeste y en la zona norte que abarca parte del departamento de Villaguay La Paz Feliciano Bueno, esa zona tuvo precipitaciones en algunos sectores bastante cuantiosas pero el sector que sigue más rezagado y un poco más acoplado climáticamente a la escasez de lluvia es el suroeste que como que copia la situación que se puede estar viendo en algunos departamentos de Santa Fe como puede ser Iriondo, Capital bueno, todo el centro sur Habló Hablando de la... Perdón, te cierro la idea Bueno, las hectáreas que se ceden de maíz posiblemente la tome la soja de primera por lo tanto vemos un incremento en soja de primera que podría ser unas 200 o 250 mil hectáreas pensando en un millón 250 mil hectáreas aproximadamente pero hay que recordar que el INTA a través de la ingeniera agrónoma Adriana Saluso y la red de extensionistas hizo un monitoreo siguiendo la población de la chicharrita nosotros lo publicamos en el informe semanal en el Ciber cada 15 días asociándolo al comportamiento de las temperaturas hay que recordar que la primer quincena de julio fue muy fría con fríos históricos y a partir de ahí los monitoreos de chicharrita decidieron abruptamente y en los últimos informes no se detectaron insectos en lotes alternativos donde se puede alojar pero no ni comer ni reproducirse se está empezando a monitorear lotes de maíz que ya han germinado que están en 3, 4 hojas no se está detectando esa información va a empezar a salir publicada en la bolsa de cereales y bueno todo va a depender cómo evolucione el maíz de primera la posibilidad de sembrar o no en los próximos 15 días sobre todo en este sector las lluvias vienen muy complicadas como para que se den 20, 30 milímetros que aseguren una siembra factible así que o eso va a pasar a soja de primera o el productor analizando y viendo cómo es la población de la chicharrita en algunos casos ya está pensando hacer algo de maíz tardío que hace dos meses atrás era totalmente impensado impensado por los riesgos que significaba bueno tenemos que redondear Pablo y queremos saber cuál es la mirada de los climatólogos los especialistas como vos sobre la perspectiva de este último trimestre del año que transitamos y lo que será el verano lo más fuerte bueno el último trimestre fue muy duro junio julio y agosto son meses donde normalmente llueve muy poco pero se ha caracterizado este año por lluvia muy por debajo de lo normal y venimos con una situación que se está instalando de sequía sobre todo los mapas de reservas sobre todo la costa del Paraná y el sur como te decía para el futuro estamos hablando de los siete modelos principales donde está Canadá Estados Unidos Japón Australia y demás países monitoreando el pacífico ecuatorial está en un estado por ahora de neutralidad con una advertencia de niña lo cual no quiere decir que haya una niña sino una advertencia pero venimos de un escenario complicado y tienen que empezar a ingresar viento del noreste que recarga humedad para que se genere ese cambio de entrada a la primavera con mayores lluvias donde octubre y noviembre tener por lo menos 100 milímetros de precipitación promedio para que eso se concrete pero estamos en una transición un poco difícil hasta alcanzar eso Pablo muy amable por todo este aporte que haces muchas gracias a ustedes buena jornada igualmente bueno ahí está la perspectiva ¿no? compleja sigue siendo la situación climática para los principales cultivos y en toda la provincia en toda la provincia y más como lo hemos dicho varias veces en esta zona los departamentos Paraná y Diamante que es una zona agrícola muy potente claro y que les ha resultado esquivo a estos departamentos todas las últimas lluvias si totalmente ni una gota cayó esta semana no, no, no acá en la ciudad de Paraná nada cero no, no, nos viene esquivando y en los lugares que llovió vino granizo encima así que y muy poquito escaso salvo el norte de la provincia que allí sí ha llovido un poquito más pero las zonas más productivas agrícolas estamos con muy escasas lluvias el centro de la provincia también ha tenido algo de lluvias también centro y norte sigue estando bajo pero ha habido algo de lluvias ahí está y bueno ahora la semana que viene se lanza bueno seguramente te pasa si uno recorre la provincia se nota esta diferencia cuando hay algunos milímetros más de lluvias en el verde en el costado de la ruta bueno la semana que viene ya se lanza la campaña rocera así que ahí vamos a ver cuál es la perspectiva muy bien Miguel gracias y nos encontramos el viernes conmigo mañana viene Daniel dale perfecto gracias a ustedes te esperamos el viernes ahí estaba Miguel Roberto de Campo en Acción pasó en esta mañana del despertador nosotros pasamos nos vamos a contacto con el móvil ¿no? antes nos vamos así es ya está David